Estamos en nuestra mesa de debate de los miércoles y le agradezco mucho a Rubén Moreira, coordinador de la campaña Xochitl Galvez, que se puede tener nuevamente aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días. Buenos días. También nos acompaña Sofía Margarita Provencio, candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía Coyoacán, donde, por cierto, nos encontramos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buen día. Hoy te sales de aquí a hacer campaña. Literal a caminar aquí al lado. Y también nos acompaña, se lo agradezco mucho, el diputado de Morena, García Almaguer. ¿Cómo estás, diputado? Buenos días, Pascale, a tu gran audiencia. Gracias, muy amables. Bueno, vamos a hablar hoy de la ley de amnistía. Ayer se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados por 19 votos a favor y 14 en contra. Ya venía del Senado de la República como minuta. Y bueno, pues este dictamen aumenta la facultad, esa es su pretensión del Ejecutivo, para liberar a procesados o sentenciados. Y el presidente López Obrador ha dicho que puede ser clave para resolver casos como Ayotzinapa. En tanto, legisladores de la oposición dicen que es absolutamente discrecional. Vamos a hablar de este tema. ¿Qué se puede lograr con la ley de amnistía? Y le agradezco mucho a Rubén Moreira que inicie la discusión. Gracias. Bueno, el término amnistía no es un término ajeno a la legislación mexicana ni internacional. ¿Ha habido leyes de amnistía? Sí, de hecho, esta es una modificación a la ley que existe, que es de 2020 esta legislación y que se planteó, a mi juicio, como algo bueno inicialmente, aquella ley, en el sentido de que era un instrumento para evitar injusticias, para poder liberar a personas que tal vez tenían mucho tiempo en prisión por una ilícito de pena pequeña. Sin embargo, hoy amanecemos con una reforma que incluye un artículo nuevo en esa ley, el 9, y que dice que el Ejecutivo, él, él, el Ejecutivo, si así lo considera, para casos relevantes podrá liberar a una persona, haya sido su delito el que fue y que puede ser el más horrendo del mundo y lo hace a cambio de delación, o sea, tendría que delatar a otra persona o tendría que dar información. Pero este artículo, que es el 9, no dice, por ejemplo, qué procedimiento hay para eso, no dice para cuántas personas es, no dice durante cuánto tiempo vamos a tener este régimen, no dice cómo se valora la trascendencia para el país, que puede ser la trascendencia para el Ejecutivo, pero no para el país, no dice qué medidas precautores vamos a tener con esa persona, que liberen, que puede ser un asesino serial o puede ser el más terrible de los secuestradores. En la ley original del 2020 todo eso estaba prohibido, esos delitos no podría haber amnistía. Hoy será manga ancha y esto sí es lo inusual, porque es una regresión al medievo, donde el rey podía liberar al que fuera. Gracias Rubén Hamlet, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, hay que acudir al texto de esta reforma. La relevancia, la importancia del caso es para el Estado mexicano, no para el Presidente de la República, no es para un sujeto, es un caso que sea de importancia para todo el pueblo de México, para todo el Estado. Hay otros poderes que tienen facultades para casos relevantes. Tú recordarás, cubriste muchas de estas historias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía hasta hace pocos años, facultades para hacer investigaciones sobre violaciones graves a derechos humanos. Son los cuarentas, el león. Correcto. El propio Poder Judicial, para atraer un caso de manera directa a la Suprema Corte y resolverlo, tiene facultad de atracción por la importancia y trascendencia del caso. Y luego ya ha sido la Corte la que ha definido por qué un caso es trascendente o por qué es un caso importante. Aquí obviamente en la ley se establece la facultad, pero sí existirían normas o reglas posteriores para que sepamos cuáles son esos casos relevantes para el Estado mexicano, pero no es algo nuevo, los distintos poderes lo han tenido. Hoy esa facultad de investigación ya la tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por cierto, antes la tenía la Suprema Corte. Ahora, en el caso de la amnistía, lo que se trata es la búsqueda de la verdad, la garantía de justicia para las víctimas y por supuesto las garantías de reparación y de no repetición, que esos son estándares que están establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en muchos casos. ¿Cómo se puede lograr eso? Pues teniendo un panorama más amplio de toda una red o un entramado que participan en estas causas o casos relevantes, porque la importancia de los mismos no deriva del actuar de una persona, sino claramente de una red de crímenes de Estado, de desapariciones forzadas, cosas que perjudiquen gravemente a la sociedad mexicana. Gracias, gracias, Sofía Margarita Provencio. Pues mira, es un poco como si le dieran al Ejecutivo, y perdón, pero es que la cabeza del Ejecutivo es la figura presidencial, entonces decir que es una decisión plural, pues me parece que es olvidar, digamos, la construcción vertical del Poder Ejecutivo en este país. Es como si le dieras una tarjeta de estas de Monopoly de salir de la cárcel cuando quieras. O sea, y al final, pues por ejemplo, esto de sí revelando información, o sea, ¿cómo vamos a saber? Pues si la revelan, pues no nos van a contar a nosotros, porque tan relevante tiene que ser esa información que tendría que estar en una caja muy bien guardada. Entonces creo que puede prestarse justamente a usos muy facciosos, a usos políticos. Yo creo que la temporalidad es rarísima, o sea, ¿por qué estamos discutiendo esta ley de amnistía ahora, en un momento en el que viene la elección? Pero al mismo tiempo, pues tenemos muchos casos, particularmente estoy pensando en Ayotzinapa, pero lo mismo el manejo del COVID de este sexenio, pues que están ahí medio en el aire. O sea, digamos, Ayotzinapa en el sentido de que, pues, nunca acabamos de entender esa supuesta verdad que prometió el presidente que iba a revelar. Pero al mismo tiempo, pues, cómo están las Fuerzas Armadas vinculadas. Pienso incluso, les voy a aventar otro así, un buscapies, porque yo sí creo que esta ley de amnistía eventualmente va a tener nombre y apellido. O sea, está pensada, yo creo que desde ahora, para algunos usos puntuales. Pero pienso incluso en el caso de Florenz Cacés de Vallarta, que el presidente estaba intentando ya perdonar a Vallarta, pero pues no se puede porque tiene otra serie, o sea, no puede darle indulto porque todavía tiene otros casos. Entonces, yo creo que va a tener nombre y apellido. Creo que piensa más y le acertarás, ahora sí que en este caso particular con la ley de amnistía. Y yo reitero que ya tenemos mecanismos, ya bien lo señalaba el diputado Moreira, ya tenemos mecanismos de amnistía, ya hay una ley, hay otros casos como el indulto tal cual, hay el criterio de excepción, o sea, para poder juzgar unos más, unos menos. Entonces, yo creo que esto es muy necesario, es muy sobrado y huele a empoderar a la figura presidencial. Bueno, tenemos que hacer aquí una pausa, regresamos para seguir hablando del tema. Yo quiero preguntarle a mis invitados, por ejemplo, cómo podría funcionar, vamos a pensar en el caso Ayotzinapa, serviría para realmente encontrar la verdad de este caso, que ya va a cumplir 10 años. Vamos a una pausa y regresamos con más de la mesa. Ya estamos de regreso en la primera emisión y seguimos en la mesa hablando de la ley de amnistía. Se ha dicho públicamente, lo ha dicho el presidente, también otros actores políticos, que podía ser un mecanismo para poder resolver una vez por todas el caso Ayotzinapa, saber cuál fue el destino de los estudiantes normalistas. Aplicado este caso, Rubén Moreira, ¿cómo lo ves? Lo que pasa es que eso no dice la iniciativa, o sea, no dice qué tipo de casos, si uno muy bondadoso que quisiéramos resolver, como el que tú señalas o alguno de otro tipo. Creo que ahí dice que sean de interés para el Estado, pero no dice qué es del interés para el Estado. Al final el señor presidente es jefe del Estado mexicano, es ambigua, es amplia, no es precisa y pues obviamente la oposición tiene la desconfianza de que sea usada para otras muchas cosas. Pero además, a diferencia del texto original que prohíbe que aquellos crímenes que han lacerado a la comunidad puedan entrar en estas amnistías, hoy no, hoy se dice textual que todo eso no vale. O sea, tú puedes enfrentar que mañana se decida la liberación de uno de los narcotraficantes más peligrosos de este país y dice sencillamente sale de la cárcel, no dice cómo se tasa la ventaja que tenga la sociedad de recibir información, no se dice qué va a pasar después con esta persona, no se dice quién va a hacer esa tasación, cómo se va a procesar la información. Creo, y lo digo con todo respeto, esto que es una ley chambona, a lo mejor sería de buena intención, no lo dudo, pero no va a servir. Y si eso lo juntas con lo que está pasando en este momento con la ley de amparo, la pregunta es, ¿y todo esto en este momento a qué se debe? En el ocaso de un gobierno, ¿para qué se está planteando esto que debería ser una reflexión muy profunda donde los colegios, las barras de abogados se están manifestando en contra, donde los académicos se manifiestan en contra? Pues yo creo que merecería una reflexión más serena, más pausada. Gracias Rubén Hamlet. Sí, la ley de amnistía tiene que ser así de general y abstracta, porque si empiezas a hacer un catálogo, como si estuviéramos en tiempos del código napoleónico, pues se te va a quedar un supuesto fuera, ese es uno de los grandes problemas. ¿Por qué no ha sido muy útil el criterio de oportunidad? Porque tiene algunos candados. Por ejemplo, la persona que delata o que coopera debe tener un rango inferior respecto de la persona que es delatada. Y eso no funciona necesariamente en una red de complicidades o en una estructura macro a un nivel de un cártel, por ejemplo, como estableces, estoy hablando de operaciones del Estado, no solamente al margen del Estado. ¿Cómo estableces ese rango, por ejemplo, entre secretarios que formen parte de un gabinete? Ninguno es jefe del otro. ¿O el secretario de Gobernación tiene mayor rango que el de energía o el de seguridad? Claro que no. Lo único que quedaría hacia arriba de un secretario de Estado es el presidente de la República. Y por eso, el criterio de oportunidad tiene una limitación que no ha permitido hacer justicia en otros casos. Aquí no está estableciendo rangos. Más bien, amplía el panorama para hablar de una red en términos generales. Sofía. A ver, hablando de catálogos, otro tema en relación a la amnistía. Este es un gobierno que ha decidido ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Ha decidido, y justo esta semana la Secretaría de Gobernación salió a defender la figura de la prisión preventiva oficiosa, que los derechos humaneros llevan siglos señalando, bueno, siglos es un decir, pues, pero señalando que es una figura que no favorece a los derechos humanos, que permite una serie de violaciones a todas las personas que hoy están en la cárcel esperando sentencia, muchas de ellas por crímenes menores, ¿no?, que acaban en ese catálogo pues por una serie de criterios punitivos. Entonces, el mismo gobierno que está ampliando las razones para entrar a la cárcel, se está otorgando facultades para evitar que alguien llegue y o sacar a alguien de la cárcel, ¿no? Entonces, pareciera que más bien lo que se está pues provocando con este tipo de iniciativas, pues es un contentillo, ¿no?, del uso de un recurso que además, tristemente, en la política de este país es una constante amenaza entre las personas que ejercen el poder, ¿no? Te vas tentambo, no te vas tentambo, este, tentambo al amigo para mandarte el mensaje para que tú te vayas. Entonces, yo creo que es peligroso y en el caso particular de Ayotzinapa me parece muy triste que tantos años después tengamos que justificar con una reforma como esta la posibilidad de que encontremos a los culpables de algo que yo creo que, o sea, yo sí, en mi interpretación como ciudadana, creo que la verdad está ahí, yo no creo que la ignoren, ¿no? Meramente, pues creo que si la ponen a luz de la ciudadanía, pues se van a dejar ver también, pues muchas rupturas en instituciones en las que, pues se ha puesto mucha fe en este país como pueden ser las Fuerzas Armadas. Muy bien, se ha dicho de la ley de pensiones que eventualmente se va a impugnar su constitucionalidad, también la ley de amparo en este caso podría pasar lo mismo una vez aprobada, ¿qué ocurrirá con esta ley de amnistia? Sí, hay una intención de la oposición de presentar una acción de inconstitucionalidad por todo este paquete que a última hora llegó a las cámaras que nosotros consideramos que no es bueno para la nación y bueno, se someterá a la corte, puede haber acción de inconstitucionalidad desde la Cámara de Diputados como desde la Cámara de Senadores y bueno, veremos qué resuelve el máximo tribunal que te lo comento y se los comento a todos, pues las acciones que ha ido presentando la oposición han ido prosperando en una buena medida por la falta de pulcritud que tiene las iniciativas que se votan ahí en las cámaras. Hamlet. Sí, el proceso en este caso está muy cuidado, no compartimos el criterio de la corte por ejemplo de algunos principios que ha establecido que no están en la ley, entre ellos dejar pasar 24 horas para que desde la publicidad del dictamen hasta su discusión la oposición tenga oportunidad de leerlo y de analizarlo, eso no va acorde incluso con las grandes reformas que se tuvieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto del pacto por México. Regresando un poco al tema de la ley de amnistía para ser muy ejemplificativo, tenemos el caso en Italia en los 80's del maxiproceso en contra de la camorra y se dio en estos términos generales, amplios, con libertades para los jueces, para el poder ejecutivo, para las fiscalías, para llegar a eso, a hacer justicia para la sociedad y limpiar una nación de esto. En cuanto a la posible demanda que presentaría la oposición a la Suprema Corte, en materia de amparo yo me siento muy tranquilo porque el artículo 107, fracción décima de la Constitución, le otorga la facultad al legislador de hacer esta reforma. Bueno, tenemos un minuto, Sofía, un comentario final. No, o sea, ver, meramente decir que hay muchos mecanismos, yo no entiendo por qué este, hemos hecho leyes de amnistía para casos particulares como los zapatistas entre otros, ¿no? Entonces, creo que de nuevo, o sea, es que piensa mal y acertarás y qué triste que al final de este sexenio estemos cada vez más sospechando de las ganas del presidente de instalarse por siempre, o sea, a través de este tipo de mecanismos. Pues le agradezco mucho a mis invitados en la mesa de hoy, Rubén Moreira, Sofía Margarita Provencio y Hamlet García Almaguer. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias.